... Representantes de la Comisión de Tierras de la Junta Departamental de Artigas se entrevistaron con directores de OCE. En la ocasión plantearon problemas con las piscinas de decantación y saneamiento de pintadito. Al respecto, explicó la Edila Gabriela Balbi. La Comisión de Tierra está estudiando todo lo referido al medio ambiente y a la parte de la contaminación de la piscina de decantación, por ejemplo, referido también a saneamientos de diferentes lugares. Y bueno, tuvimos un trabajo arduo y durante dos, tres meses estuvimos solicitando una entrevista a OCE donde, gracias a Dios, este fue concluido los otros días. Yo no tuve la oportunidad de viajar, pero mis compañeros fueron. Y bueno, vinieron con algunas novedades. Vamos a llamar para esta nueva reunión de la Comisión que es el día martes, por ejemplo, a la Comisión de Pintadito para contarles lo referente a la piscina de decantación. Y así sucesivamente vamos a ir llamando a todas las demás comisiones y al Ejecutivo para informarles de lo que se llevó a cabo y poder contactarnos y seguir adelante. Pero de una cosa quiero recalcar a los vecinos, que desde la Junta hemos hecho mucho hincapié por la pileta de decantación de Pintadito. Queremos hablar primero con la Comisión porque no sería de muy buen agrado difundir lo que nos dijeron sin antes informarle a esa Comisión que ha luchado tanto, tanto por la pileta de decantación, también por saneamientos que tienen allí, para arriba de Pintadito, afuera del asentamiento. ¡Gracias!